Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra o Katy como todavía ustedes me conocen y en el video de hoy voy a enseñarles como preparo yo en casa una deliciosa leche de almendras 100% natural así que si están interesados en saber como lo hago no pueden perderse el siguiente video aquí remojadas tengo un puñado de almendras, es solamente un puñado, era un puñado así estas son las almendras que uso, son almendritas normales, son así de pequeñas pero las coloqué en agua de un día al otro, toda la noche y luego lo que hice fue pelarlas no siempre las pelos, a veces se me da por pelarlas, a veces no, pero bueno esta vez están peladitas quedan así bien blanquitas y lo que voy a hacer es ponerlas en la licuadora esta agua la voy a descartar, voy a colocar una nueva, la verdad tengo la curiosidad de de poner esto en agua a ver si crece, ustedes que dicen, será que si crece pero no sé, de pronto la próxima lo haga, ahí se ve una cosita, bueno pongamos esto allí ahorita le voy a agregar, me voy a colocar 750 mililitros de agua y lo voy a licuar, esta licuadora licúa bien, lo voy a colocar en tres y voy a dejar un ratito ya lo licué por un tiempo considerable, ahora yo voy a utilizar esta tacita plástica y me gusta porque tiene este piquito acá y se me hace más fácil luego que lo cuele colocarlo en esta botella de vidrio, me gusta guardar la botella de vidrio porque pienso que me dura más utilizo un colador así, este colador es bastante finito, yo lo hago con este colador porque la verdad no me molestan los pedacitos que lleguen a quedar, además que eso queda en el fondo algunas personas lo hacen con una telita como de esas de pañal y bueno utilizo una cuchara para ayudarme en caso de que se quede un poquito ahí y ahora lo que queda es fácil, yo coloco esto acá y empiezo a colocar mi leche acá esta licuadora, como lo dejé a buen tiempo, no quedaron muchos granitos quedó poquita harina, miren lo único que quedó de harina, o sea esto fue lo que quedó yo lo guardo, no lo boto, ahorita se lo coloco a un pancake o unas arepas o algo así y esta es la leche yo lo dejo así, la verdad yo lo dejo así, yo no le agrego nada más, hay personas que le agregan una cucharada de miel y una pizquita de canela eso es opcional, la miel y la canela le dan un sabor súper delicioso, mucho más leche a mi me gusta, miren como queda, queda bien blanquita, hasta espuma hace pueden ver toda la espuma que tiene aquí encima, miren todo eso es espuma, miren la espuma que hace tiene espuma para el capuchino queda súper bien yo con este puñado de almendras que les mostré hago 750 mililitros alrededor, que es lo que me cabe en esta botella si quisiera hacer más podría añadir una taza pero miren eso es lo que me sale, miren y listo, aquí tenemos 750 mililitros de leche de almendras natural hecha en casa esto me dura 3 días, el cuarto día ya sabe diferente ¿por qué? porque esto no tiene ningún preservante, ningún conservante es natural, 100%, solamente tiene las almendras y agua ¿por qué no le coloco el poquito de miel y la canela? porque no quisiera alterar el sabor siento que con eso sabe más rico, sí pero lo uso cuando me lo voy a tomar en 2 días porque ya sabe que la miel empieza a hacer su proceso entonces aquí les tengo leche de almendras natural hecha en casa esta es la manera en que yo la hago puede que haya en otras maneras pero esta es la que me resulta y esta es la que me gusta y así es como fácilmente podemos preparar 2 leches vegetales en casa bajo precio, muy orgánicas, naturales, sin ningún aditivo y listo como les dije anteriormente, si quieren saborizarla pueden agregarle una cucharadita de miel y un poquito de canela al gusto y ya, listo, aquí tienen sus leches vegetales por fracción del precio que cuestan usualmente en las tiendas y hecha en casa, sabes lo que tiene, sabes que lo que tiene es agua, almendras y ya y esta tiene agua y coco y ya no tiene ningún aditivo, ningún preservante que pueden hacer daño a tu salud y a la de tu familia espero que les haya gustado mucho este video cualquier duda ya saben que es donde pueden dejármela en la caja de los comentarios y yo les estaré contestando en cuanto sea posible yo pero ahorita me despido, les mando muchísimos besitos y bendiciones aquí los sigo esperando en Belleza Paikati chao chao